Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Andrés. Yo soy Marta. Y hoy estamos en Quito. Vamos a hacer un blog, podemos decir, de nuestra experiencia probando el metro de Quito. Este metro que ha sido tan controversial, por tantas cosas, que sí se inauguraba, que no se inauguraba. Y bueno, vamos a ver cómo es transportarnos en este metro de Quito. Sí, además les vamos a dejar como que los tips para que ustedes también, si visitan Quito, puedan tomar este metro. Estamos en el sector de La Carolina, estamos en la parada del metro de Iñakito, o bueno, en el boulevard de las Naciones Unidas. Así que aquí es donde vamos a comenzar el vídeo. Así que ya saben. Por aquí es más derecho. Vamos. A ver chicos, ya estamos adentro del metro y la verdad, para mí que nunca he conocido, bueno, nunca he estado en algo así, pues se ve súper limpio, súper nuevo y la verdad es que está full interesante porque está súper limpio, hay policías y pues la señora, una señora de limpieza que también constantemente está pues recogiendo la basura, porque obvio, siempre hay personas que van botando todo, a pesar de que hay basureros aquí y bueno, pues la verdad sí se ve bastante limpio, bastante ordenado también y pues justo estuvimos a la llegada de uno de los trenes y pues bajó bastante gente, incluso creo que venían, si no estoy mal, del aeropuerto o del terminal porque venían con sus maletas incluso, pero súper chévere, súper ordenado y bueno, pues ahorita vamos a ver cómo vamos a comprar los boletos para podernos subir y también pues ir a nuestro destino. A ver chicos, ya compramos los boletos, ya tenemos nuestros dos boletos para ingresar, como ven atrás mío están las puertas donde podemos ingresar dependiendo a dónde queremos irse hacia el norte o hacia el sur, estamos en la única línea que hay pues únicamente de metro que va desde el norte, desde Labrador hasta abajo, hasta Quitumbe. A ver, hay varios métodos de pago y hay varias formas en las cuales ustedes pueden usar el metro, primero acercándose y comprando sus boletos, digamos, simples, unos boletos que simplemente tienen un código QR y la máquina les escanea y pueden ingresar. Otra de las formas en las que ustedes pueden utilizar el metro de Quito es solicitando una tarjeta, es una tarjeta muy bonita que viene con el sello de Quito, los colores de Quito, esta es completamente gratis pero deben realizar el registro en la página web y para luego ya venir y retirar en cualquiera de las estaciones del metro, recargar como mínimo 3 dólares y esos 3 dólares obviamente serán consumibles. Al momento de que ustedes se registran y atan su cédula a esta tarjeta del metro de Quito, su cédula queda también registrada para que ustedes puedan ingresar solo con su cédula, en algún caso de que se les olvida la tarjeta, se les pierda, su cédula también es un método de ingreso aquí al metro de Quito y también con el código QR de la aplicación de celular, así que hay muchos métodos de pago, hay muchas formas en las cuales pueden usar el metro, así que esto está súper chévere, así que ahorita es bueno ya, vamos a ingresar, ya tenemos nuestros dos boletos, vamos a ver nuestra dirección o nuestro destino final es la estación San Francisco del centro de Quito, así que vamos a ver, tenemos que irnos al de acá, al que va hacia el sur, porque el de allá va hacia el norte, así que de aquí nos vamos al sur, o bueno al centro, vamos. Miren esto es lo que les decíamos, siempre van a encontrar información de que por ejemplo si bajan por las gradas que está para allá, se va al norte, al sector del labrador, pero nosotros nos tenemos que ir al sur, no vamos a llegar hasta Quito, sino que tenemos que ir en ese sentido, ese de allá, hacia el sur. Chicos, algo adicional que se le olvidó decirles Andrés, es que las cédulas que sirven para esto, son únicamente las emitidas a partir del 2018 que cuentan con un chip, ¿sí? Porque la tarjeta del metro de Quito está como que enlazada con ese chip, entonces pues ahí se complementa en el uso, ya sea de la cédula o la tarjeta del metro como tal, pero entonces ya, vamos a esperar que llegue nuestro tren para poder también partir ya a nuestro destino. Y algo curioso también es que aquí en esta estación hay un mural enorme, precioso de todo Quito, se puede ver en todo su esplendor, digámoslo así, Quito en la noche, súper, súper chévere. Sí, de hecho es una foto panorámica muy, muy bonita, como la pueden apreciar, ya me hago a un lado para que la puedan ver bien y de verdad, es algo súper, súper lindo que pueden disfrutar también aquí en el metro. Otra cosa chicos también es que en todo el metro, o decir en todas las secciones, hay alguien que les dé instrucciones y les dé las, como que los pasos a seguir, las reglas que se tiene aquí dentro del metro, eso también están todo el tiempo informados por estas personas que están constantemente voceando toda la información que ustedes necesitan, pues para mantener el orden y pues la seguridad dentro del metro. No nos fuimos en el tren que les estábamos mostrando y que ya estaba llegando cuando estábamos bajando las reglas eléctricas, quisimos quedarnos esperando un tren más y pues aprovechamos también para hablar con las personas que dan aquí información y que están siempre pendientes y también vimos un tren que llegó y que se va hacia el norte, así que eso está súper chévere, está súper limpio, muy seguro y pues Martita ahí les tiene algunos datos que hemos consultado. Sí chicos, le preguntamos pues a la guía educativa, que son estas personas que como les decía están informando todo el tiempo pues de las medidas de seguridad, pues nos comentó que cada tren tiene seis vagones con una capacidad de mil, mil doscientas personas en cada tren y la verdad es full, o sea son bastantes vagones para bastantes personas y creo que también el precio pues del viaje ya sea a cualquier lugar que se vayan pues tampoco es tan alto, así que creo que es algo accesible, tanto para las personas que se movilizan por trabajo, por educación, como para las personas pues que vienen a hacer turismo también y que bueno pues usan esto como una forma de recreación y también pues a la vez como nosotros que vamos a trasladarnos pues también para poderles seguir mostrando más de Quito. Y también aprovechamos pues para preguntar, la frecuencia de cada tren es de cinco a ocho minutos, o sea que si se les va uno van a tener que esperar de cinco a ocho minutos y aquí pues hay aire acondicionado, no está tanto calor como arriba porque hoy está un día caluroso en Quito y aunque no es costa, Quito es pues una de las capitales de Sudamérica más altas en cuestión a metros sobre el nivel del mar, pero hoy está un sol tremendo arriba, así que pues estamos aprovechando también aquí pues hay aire acondicionado, está fresquito y pues ya les seguimos contando cómo nos va en nuestro viaje por metro. Tenemos el tren que viene y que creo que ya viene, vamos a ver. La gente ha estado viniendo por acá. Ya, llegamos. Nos hemos demorado 14 minutos desde la estación de Iñakito hasta acá. Yo creo que también el hecho de que se demore depende de cuántas personas estén esperando y cuánto se demore también el metro en subir y bajar a las personas. Miren, ya se va y este llega hasta Quito. Me pareció algo súper conveniente porque demorarse 14 minutos en venir desde tan arriba y evitando el tráfico y todo ese tipo de cosas, súper bien. Y apenas a 45 centavos está para mí barato. No sé qué piensas el tema. Regalado. Regalado. Y chévere. Lo malo es que sí, el aire se encapsula en el metro. No hay aire acondicionado en el metro. Pero aquí ya en la estación cuando uno baja pues ya está un poquito más fresquito. Ya está chévere. Así que pues miren, nos hemos demorado 14 minutos. Ahora, tenemos una interrogante. Tenemos una duda. Si tal vez, no sé, supongamos me paso una estación, no tenía que quedarme en San Francisco, tenía que quedarme en la estación anterior que es la Alameda, ¿puedo con el mismo pasaje ya apagado cruzarme solo al lado de allá para tomar el tren de vuelta? Vamos a consultar eso. Miren, por ejemplo, en todas las estaciones ustedes van a encontrar estos avisos de las estaciones o del mapa de Quito con las estaciones. Nosotros los encontramos aquí ahorita en San Francisco y es lo que queremos despejar la duda. Si supongamos me pasé y tuve que quedarme en Alameda, a ver si también solo me puedo cruzar simplemente y no me van a decir nada. Porque de que podemos hacerlo, podemos hacerlo. De hecho, vamos a mostrarles. Por ejemplo, por aquí, miren, por estas gradas se sube y se pasa hasta el otro lado. Hay un puentecito y puedo tranquilamente pasarme allá, al tren que está llegando ahorita y tal vez subirme. Pero capaz me dicen algo, capaz no está bien, vamos a consultar eso. A ver chicos, justo estuvo aquí un operario de la compañía que creó el metro, que la realizó. Y nos dice que no, que no hay ningún problema. Así es que, por ejemplo, nos pasamos una parada y tenemos que quedarnos en la anterior. Podemos cruzar el puente simplemente y pues coger nuevamente el metro que va hacia el otro lado para regresarnos. Exacto, si queremos volver a la parada inicial. Y simplemente es esperar, cambiar de vagón y ya. Seguir en las cosas que tengamos que hacer. Además, algo curioso también y súper chévere es que cada estación tiene un color diferente. Una estación como esta, hay varias como estas que es de color amarillo, hay otras que son blancas, hay otras que son azules, hay unas color menta. Y la verdad se las ve súper chéveres, full bonitas, porque, bueno, pues se va variando. No es la misma monotonía del mismo color, sino como que cada vez va cambiando. Así que, súper chévere. Bueno, chicos, ya estamos en la salida de la estación de San Francisco. Pues sí, nos hemos dado cuenta que hay full gente. O sea, full gente viene a esta estación, full gente se quedó. Pero también hay una fila enorme en la boletería, pues para comprar sus pases para el metro. Así que, esta creo que es de las estaciones, yo he sabido que es de las más grandes, de las más bonitas también. Y, pero también, pues, por eso de las más grandes y más bonitas, pues porque hay full gente que viene aquí. Y también algo que les queríamos mostrar, pues es lo que tengo a mis espaldas, hay ascensores. Pues para las personas también con capacidades especiales, pues que quieren también usar el metro. Y está disponible, sí, porque, por ejemplo, ahorita justamente entró una persona en silla de ruedas. Entonces, supongo que vino hasta aquí, entró. Y ahí, en cambio, ya le van a ayudar a bajar porque adentro hay otro ascensor que le lleva hasta el andén para entrar a los vagones del metro. Así que, pues, ya estamos en la estación de San Francisco. Así que salgamos a ver, pues, ya para terminar este video y dejar las últimas conclusiones de este vlog. Oigan, no les habíamos comentado también, pues, que hay gradas eléctricas, aunque ya les mostramos ahí con Martita. Y siempre están con personas al cuidado, pues, que te dan recomendaciones, que te dan algunos consejos para que, pues, evitar accidentes. Así que, esto de las gradas eléctricas y también gradas de las normales, por si acaso quieren usar. Bueno, chicos, ya salimos de la estación, pues, de San Francisco, del metro. Y llegamos, pues, aquí a la Plaza San Francisco. Y, bueno, pues, en conclusión, es un servicio súper bueno, súper chévere. Todo el tiempo están, este, controlando, guiando a las personas para que, pues, evitar cualquier cosa, como les decía Andrés, cualquier accidente. Y también, pues, nos han dicho que no está como que permitido grabar sin previa autorización. Así que, nos dieron un correo donde tenemos que enviar la petición para poder hacer la publicación de este video. Y aquí ya lo grabamos antes y no sabíamos. Entonces, si ya lo ven a este video es porque nos autorizaron, nos dejaron. Así que, gracias a la compañía que hizo posible que los chirotes puedan publicar este video. Sí, chicos. Así que, bueno, pues, esta ha sido nuestra experiencia. Los vagones son muy bonitos, muy limpios. Yo he probado, he tenido la oportunidad de probar el metro de Nueva York. Y son vagones mucho más viejos, mucho más desgastados, obviamente, de años de uso. Pero, pues, miren, ya tenemos a nuestras espaldas la Plaza San Francisco y la Iglesia de San Francisco. Así que, pues, esa ha sido nuestra experiencia. Como también está en etapa de introducción todavía el metro y hasta que la gente se culturice y hasta que la gente aprenda también a manejar este servicio de transporte, están muy pendientes de que no pisen las líneas amarillas. Como les digo, yo he estado, y obviamente por seguridad, he estado en otros metros. Y, obviamente, uno ya no pasa nada. Si se pisa, obviamente, ya es conociendo la responsabilidad que se tiene. Así que, pues, eso, chicos. Ha sido muy chévere nuestra experiencia. Pues, y esa es la información que les dejamos para que si ustedes quieren venir y usar este metro de transporte, ya sea por necesidad o simplemente por conocer por turismo, pues, lo hagan también. Así que, ya saben, no olviden suscribirse, darle like a este video y compartirlo, pues, con las personas para que más personas puedan ver esta información y también, pues, puedan seguirnos. Así que, ya nada, pues, hasta aquí ha llegado este video. Muchísimas gracias por vernos y por aquí es más derecho. Sigan con los siguientes videos, que les dejamos más videos por aquí. Chau. Chau.